Se acaba de filtrar lo que sería uno de los mayores planes de la administración Donald Trump de cara al cambio en la presidencia. Y es que según la mayoría de medios, Trump planea complicar la labor de Biden, presionando aún más a naciones con las cuales se daría una eventual cercanía en la administración de Joe Biden. Es por esto que el político republicano ha decidido jugar uno de sus últimos haces bajo la manga. Antes de ver las nuevas acciones del país norteamericano contra países como Venezuela y Cuba, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Varios funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos han elaborado una propuesta para designar a Cuba estado patrocinador del terrorismo. La medida complicaría los planes de la futura administración de Biden de relajar la presión estadounidense sobre la isla y retomar la vía de la concordia iniciada por Barack Obama, según publica el New York Times. Definir a un país como tal implica prestar apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional, según recuerda el periódico, y desencadena automáticamente sanciones de Estados Unidos contra dicho gobierno. Si se agrega a la lista, Cuba se uniría a tan solo otras tres naciones, Irán, Corea del Norte y Siria. La decisión llegaría tres semanas antes de que Biden fuese nombrado presidente. Pompeo debe ahora decidir si firma el plan. Una medida que también serviría como agradecimiento a los cubanoamericanos y a otros latinos anticomunistas de Florida que apoyaron firmemente a Trump y a sus compañeros republicanos en las elecciones de noviembre, según añade la nota. Sin embargo, los demócratas podrían quitar a la isla de la lista, aunque llevaría varios meses. El 29 de diciembre ya criticaron la propuesta, señala el periódico, además del cambio de la política exterior de última hora, y que ésta supondría los últimos coletazos de la administración republicana. En un adelanto de lo que podría estar por venir, el Departamento de Estado ya informó al Congreso en mayo de que Cuba se encontraba entre los cinco países que no cooperaban plenamente en la lucha contra el terrorismo. Se mencionaba como prueba el hecho de que la isla había rechazado una petición de Colombia, aliada de Washington, de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional, con residencia en La Habana, después de que el grupo armado se atribuyece la explosión en la Academia de la Policía en Bogotá del 2019, en la que fallecieron 22 personas. Los funcionarios de la administración Trump también han criticado duramente el apoyo del gobierno cubano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Cuba formó parte de la lista de países patrocinadores desde 1982 bajo el gobierno de Ronald Reagan. El Departamento de Estado la retiró de dicha lista en el 2015 bajo la administración Obama. Los demócratas abandonaron las sanciones económicas, relajaron las restricciones a los países y al comercio y reabrieron una embajada en La Habana por primera vez en décadas. En mayo, el Departamento del Estado incluyó a Cuba en la lista de países certificados que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, que incluyen además a Siria, Irán, Corea del Norte y Venezuela. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció en Twitter los planes de Estados Unidos. En opinión de las autoridades de la isla, estas y otras medidas adoptadas por la Casa Blanca, buscan además recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra La Habana, Argentina, establecido en 1962, que hasta la fecha acumula años que ascienden a 144.413 millones de dólares. Recordemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, había asegurado que Cuba, Rusia e Irán ejercen una influencia maligna sobre Venezuela. Agregó que el apoyo que ha brindado el gobierno de Colombia al líder opositor venezolano Juan Guaidó para un cambio de administración en el país caribeño representa la dignidad de los países de la región. Gracias también por el apoyo brindado al presidente interino Juan Guaidó y por la transición democrática para una Venezuela soberana, sin influencia maligna de Cuba, Rusia e Irán. Usted es un verdadero líder para la región y representa la dignidad de todos los pueblos del hemisferio, dijo Pompeo cuando se encontraba en una declaración conjunta, vía streaming, con el presidente de Colombia, Iván Duque, a quien dirigió esas palabras. Al respecto, Duque destacó un informe de la Organización de las Naciones Unidas, según el cual el presidente de Venezuela Nicolás Maduro era un criminal de lesa humanidad, junto con su círculo cercano, por lo que remarcó que ese reporte insta a que se adelanten acciones en el marco de la justicia internacional. Duque señaló también que dicho informe sirve para validar lo que ya había sido anunciado por la Organización de Estados Americanos, y es que hay un régimen de vulneraciones a los derechos humanos de manera sistemática en Venezuela, y que, sobre todo, Maduro es un criminal de lesa humanidad, y la comunidad internacional tiene que actuar para que esta situación termine. Al respecto, remarcó que su gobierno mantendrá el llamado a la comunidad internacional, porque tiene que parar ese desangre, y que mientras ello ocurre, Colombia continuará una política fraterna para atender a los inmigrantes venezolanos. Pompeo también destacó el esfuerzo conjunto de Venezuela y Estados Unidos para combatir el veneno de los estupefacientes y la erradicación de cultivos ilícitos por parte del gobierno de Duque en más de 57% frente a años anteriores, aunque recordó que aún se necesitan más para alcanzar la meta de reducir los cultivos a la mitad. Ante esta situación, Venezuela tampoco deja de mover sus fichas. De hecho, las relaciones entre Venezuela y Turquía, por ejemplo, alcanzaron el nivel más elevado de la alianza de cooperación que mantienen desde hace 70 años, según indicó el canciller de la nación sudamericana, Jorge Reaza. Hoy celebramos los 70 años de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Turquía. Hemos alcanzado el nivel más elevado e integral de nuestra alianza de cooperación, estrechando lazos de hermandad, aportando para un mundo más justo y solidario, escribió a Reaza en su cuenta de Twitter. El pasado mes de agosto, Caracas y Ankara firmaron nuevos acuerdos sobre establecimiento y funcionamiento de actividades en centros culturales, construcción de nuevas unidades de viviendas, salud y educación. La firma de los nuevos convenios se dio tras la visita a Venezuela del canciller de Turquía, Memrut Kabuzoglu, quien aseguró que los intercambios entre su país y la nación sudamericana se triplicaron en los últimos meses, pese a la crisis sanitaria. De igual manera, Venezuela y Turquía acordaron la construcción de un hospital con capacidad para 288 camas en el país caribeño. Turquía ha emergido como un socio de confianza para Venezuela en los últimos tiempos y se ha ganado un puesto importante en el comercio exterior del país sudamericano, a raíz de las sanciones que impuso la Unión Europea en el 2018 a Caracas. Además, Ankara ha reiterado su disposición a colaborar en el contexto de los problemas que han ocasionado la crisis sanitaria. Lógicamente, esta cercanía es más que todo estratégica debido a las rencillas que han empezado a desaparecer entre Ankara y Washington. ¿Qué opinas tú? ¿Alcanzarán los esfuerzos de la administración Trump? ¿Cuál será la estrategia que empezará a ejecutar Biden ante este panorama? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.